¡Hola! Lo tengo en mi correo. Igual vengo llegando a la oficina. ¡Ya te lo envío! Abuelo, ¿dónde estamos? ¿Por qué no bajamos aquí? Me prometiste llevarme al parque. ¡Apúrate, Pepe! Necesito aclarar algo. Sí, ya vengo subiendo. Dame unos minutos. Joven, disculpe. Sí, dígame. Yo necesito saber cuánto voy a recibir en mi certificado de Cepadem. Ah, usted lo que necesita es calcular su Cepadem. A ver, a ver. Préstenme mucha atención que les voy a dar la fórmula para calcular el Cepadem. Vamos a hacer una práctica. Señor, ¿usted recuerda en 1972 cuál era su salario? A ver si recuerdo. Eran como 250 dólares mensuales. Este ejemplo es en base a un salario de 250 balboas en el sector privado. Paso 1. Sume a partir de la segunda quincena del mes de abril del año que va a calcular, hasta la primera quincena de agosto del mismo año. Paso 2. Ahora, divida el resultado total de la suma anterior entre 12 meses. Este resultado corresponde a la segunda partida del décimo tercer mes. Paso 3. Multiplique el resultado de la segunda partida del décimo tercer mes por el 3% de interés establecido en la ley de Cepadem. Paso 4. Deberá multiplicar el resultado del interés anual por los 12 años de interés que reconoce el Estado. Paso 5. Paso 5. Sume la segunda partida del décimo tercer mes que calculó con el resultado del interés a 12 años y obtendrá el resultado. Recuerde, si usted laboró más años, debe repetir estos 5 pasos para calcular el resultado a recibir por cada año laborado. ¿Les quedó claro? Este ejemplo fue en base a un año de salario sin variaciones. Si usted ha tenido aumentos de salario en estos años, debe realizar su cálculo en base a ellos. Gracias, hija. Ahora ya sé cuánto voy a recibir en mi certificado. Déjame apuntarlo. Tranquilo, abuelo. Yo le tomé una foto con tu celular. Adiós. 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 Adiós.